¿Tías? Ambrose. ¿Podemos tener una reunión familiar? Tomé una decisión sobre mi bautismo. Sabrina, estamos aquí. ¿Esta es la niña? Lo es, Su Excelencia. Ella es nuestra sobrina, Sabrina. Oh, mi niña, no tienes idea de lo especial que eres. O sí, eres la elegida. Perdón, ¿lo conozco? Lo siento. Perdónala, padre no sabe lo que dice. Sabrina, es un honor tenerlo aquí esta noche. Él es Faustus Blackwood. El sumo sacerdote de la Iglesia de la Noche. El representante en la tierra de nuestro Señor Oscuro. Me comentan que tienes dudas acerca de tu bautismo. Que de hecho podrías no firmar tu nombre en el libro de la bestia. No, 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 eso no puede ser. Eso no debe ser. Así que... Déjame ver qué puedo hacer para convencerte.